... Tenemos dos jornadas muy intensas donde vamos a trabajar sobre el emprendimiento, la innovación y las oportunidades que nos brindan los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a empezar con una primera mañana donde vamos a ver los fundamentos del emprendimiento, por qué es importante ser capaz de construir ideas, cómo transformarlas en ideas de negocio y vamos a ver distintas herramientas que nos permitan transformar esas ideas en una realidad, en un sistema que te permita sostener tu economía y que incluso puedas generar puestos de trabajo. También veremos fuentes de financiación y veremos cómo eso entronca en los objetivos de desarrollo, que será el objetivo de la jornada de mañana, donde tendremos distintas mesas, distintos ponentes que nos van a hablar de las oportunidades que podemos desarrollar y que podemos encontrar en Ceuta para innovar, para emprender y para construir una nueva economía. Cerca de los 88 o 90 participantes, muchos jóvenes, hay parte de ellos menores, pero la mayoría son mayores de edad, que están al borde del mercado laboral y que creemos que estas jornadas les van a ser de gran utilidad. ¿Y la economía azul la plantean ustedes como una posibilidad de futuro para Ceuta? Por supuesto, ¿no? ¡Qué remedio! Tenemos los mimbres, tenemos el entorno, ahora lo que hay que saber es aprovechar ese recurso y hacerlo de forma diferenciadora, disruptiva y que aproveche toda la línea costera, todas las industrias que están ya aquí para convertirlas en herramientas de crecimiento y economía. ¿Qué puede aprender un joven que acurda a estas jornadas y que puede llevarse de utilidad para el futuro? Claro, que él es capaz de cambiar la realidad, yo creo que eso es lo más importante, el sentirte actor, el no ser víctima o no sufrir el entorno porque sí y que nosotros vamos a intentar darles unas herramientas con las que ellos puedan poner a trabajar ese motor que tienen en sus cabezas y que puedan generar oportunidades para todos. Yo creo que esa es la mejor herramienta que se van a llevar de aquí. Tenemos muy contaminado el término emprendedor los últimos años, todas las startups, las bases tecnológicas. Yo siempre lo he visto como tener iniciativas, ser capaz de leer la realidad, vamos a hablar sobre las competencias que son necesarias para emprender y no estamos hablando de montar cosas, sino que estamos hablando de ser capaces de identificar oportunidades, de valorar ideas, de decir esto es mejor, esto es peor y esto no es necesariamente lo que se usa para montar una startup tecnológica, esto te sirve en el día a día para elegir dónde quieres trabajar o en qué sector te vas a especializar o a qué voy a dedicar la próxima hora de mi mañana y esa capacidad de gestionar tus propios recursos es el principio para luego gestionar un equipo de trabajo o una empresa. Sí, senador Miguel Ángel, como representante de la Cámara, apostáis por este tipo de actividades porque pensáis que pueden suponer un cambio para los jóvenes y para Ceuta en el futuro. ¿Cuáles son esas apuestas que tiene la Cámara de Comercio con este tipo de jornadas? Innovación, innovación. Te puedes dar cuenta que hoy en día el fracaso escolar está prácticamente al orden del día, digamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo que motive a estos jóvenes, que lo motive. Hay un desembarco de nuevas tecnologías y queremos apostar por emprender y que sea para ellos un futuro laboral a corto plazo. ¡Gracias!